Mírame, mírame, tócame mi nariz Ah, ya estás viendo Estoy viendo ya, gracias Tócame mi oreja, mi oreja, mi oreja Impresionante ¿Y cuánto tiempo no podías ver? ¿Cuánto tiempo? Ya hace un año casi ya ¿Un año? Sí ¿Por qué has perdido la visión? Porque tuve un accidente Aquí me pusieron tantos antibióticos y me dañaron la vista Claro, con antibióticos, bueno, es un tema académico de los científicos Y te malogró la vista El otro, veo un poco, veo, veo Ahora ya ves Sí, ya Ahora ya ves Ahora ya ves ¿Puedo ver después? Puedo ver ¡Fuerte! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Hermano, ¿puedo ver después? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Y me dice el Espíritu Santo que se va a aclarar Cada momento más Un aplauso al Espíritu Santo ¿Quién lo hizo? ¡Puedo ver después! ¡Puedo ver después! ¡Puedo ver después!